Así que bueno, veremos cómo sigue hoy. Bien, bien. Bueno, estamos, como lo prometimos, en comunicación telefónica con el doctor en Economía y candidato a presidente de la Nación en 2019, el doctor José Luis Esper. José Luis, bienvenido a Economía para Todo Público. Te saluda Pablo Salvador. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por estos minutos para Economía para Todo Público. Ok, un placer. ¿Cómo le va? Ok. En primer lugar, quería preguntarle, ¿cómo ve el tema de la deuda? El presidente dijo que estamos en un default virtual. ¿Qué significa esto de virtual o no es nada virtual? La verdad que no tengo la menor idea de qué es lo que quiere decir con eso el presidente. Habría que preguntarle bien a él, que quiso decir. Sospecho, sospecho, haciendo un esfuerzo enorme para bucear en esa frase media alucinada que debe tener que ver con el hecho de que Argentina, formalmente, si bien está pagando la deuda, como decidió de manera unilateral el año pasado el gobierno de Macri, postergar los pagos de parte de la deuda en pesos, y hace poquito el propio gobierno de Fernández decidió postergar, hermano militar y los pagos de deuda en moneda extranjera bajo legislación local, capaz que se está refiriendo a eso, ¿no? Actualmente estamos en default aunque en teoría estamos pagando. Es medio rara la situación hasta ahora porque, les repito, de manera unilateral, Argentina le dijo al acreedor en pesos y en moneda extranjera legislación local, mira, manos militares te pagos dentro de un año todo, o te pagos dentro de 15 meses todo. Entonces, es como que en los hechos estamos pagando, pero en los hechos también es cierto que hemos postergado manos militares y un montón de pagos. Entonces, hemos sido calificados en default selectivo, habrá querido decir eso, como virtual, en el sentido que estamos pagando, pero al mismo tiempo no estamos pagando porque manos militares hemos suspendido los pagos. Y bueno, ahora se verá qué pasa con la deuda en moneda extranjera, legislación extranjera, que es la propuesta que ha presentado el gobierno en el día de ayer, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles serían? Se me importa mucho la comunicación, estimados. Caer en default no sería tan mal, ¿no? ¿Cómo? Sí. Dualde ayer dijo que caer en default no sería tan malo, no sería tan grave. ¿Cuáles serían las consecuencias para la gente de a pie de caer, digamos, formalmente en un default? Bueno, Dualde es la misma persona que dijo que el que depositó dólares recibiría dólares en el 2002 y Dualde le robó los depósitos a la gente. Así que ya que usted me pregunta las consecuencias para la gente de a pie de defaultear, pensemos que viene esa frase irresponsable, viene de la misma persona que le robó los depósitos a la gente. Sí, por lo tanto, es un imputado, Dualde, cada vez que habla, la verdad. Es una frase terrible, siniestra, esto de que el default no tendría consecuencias. Mire, yo le diría... Y para hablar en términos prácticos, me olvido, si usted quiere, de la cuestión ética, que si usted pide prestado, pague al que le prestó, no sea chanta, no sea torrante, no sea delincuente, devuelva lo prestado. Pero me olvido de ese hecho ético. En términos prácticos, a la gente de a pie le sería terrible un default de la deuda, porque a la Argentina, si defaulteara la deuda, perdería todo acceso al crédito. Por lo tanto, la única manera de financiar el mega déficit fiscal al cual vamos, por culpa de la caída en la recaudación por la cuarentena, más la suba de gasto público, parte de ese aumento de gasto público y salud, parte de salvar correctamente al sector privado, como hay que hacerlo. La única manera de financiarlo sería con emisión. La emisión monetaria traería un salto en el nivel de precios que sumiría en la pobreza a millones de personas. Así que las consecuencias para la gente de a pie sería más pobreza defaultear la deuda hoy, por la razón que le digo, ¿no? ¿Y qué parece esto que los gobernadores o al menos muchos de ellos salían a apoyar esta oferta para renegociar la deuda? Bueno, son los mismos irresponsables que nunca quieren bajar el gasto público, pero tampoco nunca quieren pagar la deuda. Y esta propuesta argentina, como está reflejada en casi todos los medios de hoy, hasta ahora ha generado el rechazo de todos los acreedores extranjeros. Así que siempre hay que ver de quién viene la frase de quién viene, ¿no? Le repito, la misma clase política que nunca quiere bajar el gasto público con el argumento de los costos políticos y sociales de bajarlo, al mismo tiempo no quiere nunca pagar la deuda que se utiliza para financiar el déficit fiscal, déficit fiscal que ocurre porque la clase política nunca quiere bajar el gasto público. Así que la clase política que apoya esta propuesta de deuda es la misma que nunca quiere bajar el gasto, pero al mismo tiempo es la que nunca quiere pagar la deuda pública. Medio rara, ¿no? Yo cuando lo entrevisté en mayo aproximadamente le pregunté si Mauricio Macri lo había convocado en alguna oportunidad. Usted me dijo que no, pero que no tenía problema en ir. Si Fernández lo convoca, si forma un comité de expertos, de economistas, ¿usted diría aportar sus ideas, sus opiniones? Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, claro. A mí lo que me preocupa es el rumbo, el tremendo rumbo que ha tomado la Argentina en materia económica hace décadas. Así que, para conversar, para aportar ideas, por supuesto que sí, no tendría ningún problema de conversar. Ninguno. Y las últimas dos, si me permitas, y ya lo libero, agradeciéndole estos dos minutos para economía, para todo público. ¿Usted está de acuerdo en cómo se ha manejado el tema de la pandemia? No entiendo la pregunta. ¿Cómo? Aquí en la Argentina. ¿Usted está de acuerdo en cómo se ha manejado el tema de la pandemia? No, no estoy de acuerdo. Yo he escrito bastante sobre eso. Y la realidad me está dando la razón. Creo que el gobierno... A ver, en el mundo, en el mundo, en el mundo civilizado, el mundo que prospera, el mundo que tiene cuatro veces más de ingreso per cápita que nosotros, el mundo rico, el mundo oculto, el mundo de la ciencia en serio, o sea, el mundo desarrollado, ha puesto en un pie de igualdad, en preocupación, la economía y la salud, o la salud y la economía. Sin embargo, Argentina... Y yo siempre pensé que esa debería haber sido la posición de Argentina. O sea, si usted hace una cuarentena muy dura como la Argentina, preocúpese seriamente del minuto uno en el derrumbe económico que esa cuarentena va a provocar. Y si no se banca el derrumbe económico, haga una cuarentena más blanda. O sea, hay que ser coherente. La cuarentena blanda provoca muchas más muertes que una cuarentena dura. La cuarentena dura provoca un derrumbe económico que la cuarentena blanda no provoca. O sea, hay tensión entre salud y economía, no hay duda. Ahora, ponerlos como dos enemigos, eso sí que es un error. El gobierno de Fernández lo ha puesto como enemigo porque ha dicho no me corran con la economía, mi única preocupación es la salud. Bueno, así es que se le está fundiendo la mitad del país y yo creo que lo que debería haberse hecho dada la pandemia, dada la cuarentena decidida por el gobierno es salir desde el primer día en salvataje del sector privado que se iba a fundir por una cuarentena tan dura porque fue una cuestión de sentido común. Si usted encierra a todo el PBI argentino en su casa para que no se contagie, obviamente la actividad económica ¿qué cree que le va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se iba a derrumbar. En el acto entonces usted debería haber salido a salvar al sector privado, a salvar al comerciante, al industrial, al empleado, al monotributista, al autónomo, salvarlo de la quiebra que está provocando la cuarentena y no me van a caer diciendo la estupidez que dijo Fernández no me vengan a correr con la economía. Y por ahora no se ven muchas medias, ¿no? Ha aparecido algo, algunas medidas han salido, pero de todas tibias, a mitad de camino. Eso es como consecuencia de la concepción estúpida, repito, del presidente. Son enemigos prácticamente en el corto plazo salud y economía. Yo no niego que haya una tensión, obviamente, pero desentenderse como se ha desentendido por la economía es una cosa absurda. Acá lo que habría que haber hecho el primer día es directamente salir a salvar al sector privado. ¿Cómo? Bajando impuestos, bajando el gasto público para que el déficit fiscal no explote, permitiendo negociaciones por empresas fuera de las leyes laborales presentes para que no se funda la empresa, en fin. Habría que haber hecho muchas más cosas de las que ha hecho el gobierno que incluso no se va a implementar ninguna todavía. La última ya lo liberó. ¿Usted cree que se puede utilizar o que se está utilizando el tema de la cuarentena a la pandemia para avanzar sobre las individuales o sobre la propiedad privada? No sé si tanto, pero sí que le está permitiendo al gobierno una situación excepcional de gobernador por decreto, sí, cosa que debería irse para atrás cuanto antes con el Congreso aprobando o no los decretos necesidad de urgencia. La verdad que no me da la cabeza para darme cuenta si hay un plan maquiavélico de avance sobre la propiedad privada. Lo que sí advierto desde ahora, vamos a ver, yo creo que a veces me gusta tanto especular con cosas raras que no me damos cuenta por el futuro. Hoy lo que hubiera que hacer es salir a salvar al sector privado antes que se funda y antes que dé la posibilidad de una intervención del Estado gigantesca que termine con un avance sobre la propiedad privada. Hoy la matanza debería ser esa más que pensar que vamos a ser Venezuela, sino, a ver, para evitar que se den las condiciones necesarias para pensar en un avance excesivo del Estado sobre los privados, ya hay que pedir desde ahora, señor presidente, deje de lado la tontería de pensar que son enemigos la economía y la salud y piense en igualdad de importancia de la economía con la salud. Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias José Luis, por nada, por nada, por el fin de semana. Hablábamos con José Luis Esper, doctor de Economía, candidato a presidente de 2019. Tanda y la volvemos con Economía para todo público. de 11 a 12 en la red Economía para todo público. Cuidémonos entre todos. Recordá seguir las